...animales, así como la mandíbula de cocodrilo, el frente de un jaguar. Durante el mes de septiembre Atlixco se llena de color y música, sobre todo por la inmensa cantidad de fiestas que son realizadas durante este mes. Y una de las primeras que es llevada a cabo es la fiesta del Atlixcayotón, que marca el inicio de muchas más festividades y la cual durante este fin de semana disfrutaron cientos de personas, entre turistas y locales. Como ya es costumbre, los danzantes bailaron desde el Parque del Agoguete hacia la plazuela de la danza en el Cerro de San Miguel, donde la presidenta municipal Ariad Nayala y autoridades municipales ya los esperaban para cortar el listón e inaugurar esta fiesta que inició con el ritual de ofrecimiento por parte de Maguil Xochitl. Se anuncia la llegada del dios creador y ordenador del universo en su totalidad y también en la entidad capaz de generar los seres humanos. Quetzalcóatl, la serpiente empilumada, dios mayor de la luz, del trueno y de los vientos, regidor del oeste. Posteriormente los anfetirones de este festival, chinas y charros, hicieron su arribo, repartiendo fruta y mezcal a los asistentes, seguido del baile del panadero a cargo de las solareñas. Posteriormente se presentó la danza de los enanos, los tecuanes de Guguetlán el Chico, los huizos, las moras de San Pedro Benito Juárez, la contradanza de la Magdalena Yancuitlalpa, los vaqueros de Colucan y desde el municipio de Izúcar de Matamoros, los tecuanes de Agatlán de Osorio. ¡Buen viaje, amigas y amigos! Posteriormente el municipio de Guagachula se presentó con los bailes del 3 de mayo, Xoxtla con una representación de su carnaval. Posteriormente se hicieron la representación de los zonas jarochos de Sotavento, del municipio de Úrsulo Galván. Y finalmente se cerró con los esperados voladores de Soquiapan, Puebla. Necesita una poca desgracia, una poca desgracia y otra cosita allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!